¡Señora, sí, señores! ¡Señora, sí, señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más! ¡Quiero más energía, os dirá, carajo! ¿Quién quiere la plata? ¡Diga yo! ¡Diga yo! ¡Increíble! ¡Gracias a la banda! ¡Hermano mío! Hoy día estamos aquí... Una vez más, hermano, en este programa que se llama... ¡Oye, recalcada sobre tú! Está en la oficia ahora aquí, CTM. Perdón. CTM, Chapa Tumoni, un programa donde estamos ayudando a nuestra asociación. Una nueva fundación. Una fundación que tenemos de actores sin trabajo. Poco a poco están mejorando, hermano, su calidad de vida, hermano. Exactamente. El otro día, el improvisador Goncho comió carne. Después. Pudo comer carne. Y en esta época. En esta época, mira, hermano. Eso es un lujo. Increíble. Pero bueno, ellos van a estar aquí, van a hacer ciertas proezas de improvisación teatral. Van a jugar para ustedes, van a divertirnos. Y van a acumular un dinero, pero ellos no se lo van a llevar. ¡Ustedes van a poder llevar hasta 20.000 soles en día! Ya ha sido regalado, en este bello y hermoso formato, más de 37.000 soles. 37.000 soles, hermano. 37.000 soles, hermano. Además, hoy día contamos, lo voy a decir ahorita. Dilo de una vez. Con el primer auspiciador oficial. El primero que confía en este par de personas impresentables. Exactamente. Ojalá no se arrepienta. Ojalá no se arrepienta. Ojalá no se arrepiente, hermano. Pero de verdad, muchas gracias. Ya lo conocerán durante el programa. Es correcto. Y nada, yo creo que no hay más. Hoy día vamos a llevarnos un montón de plata. La gente que quiere plata, diga yo, por favor, fuerte. Diga yo, por favor, fuerte. Hay que presentar a nuestros talentos. Banda, por favor, dame un poco de música. Dame un poco de aplauso al público. Dame un poco de aplauso. Recibamos un fuerte aplauso al talento de la noche. Con Cés, Mónica Torres. Mamacita. El artista revelación, Goncho. Increíble. Pablo Saldorriaga. El gran Emil Rancosío. La tonda Queen. Hermosa la campanante. También viene Anaí Padilla. Merdi Moreno. Y el campeón y el capitán, el señor Rodrigo Sánchez Patiño. ¡Vuelta la hunda para Rodrigo! Míralo. ¡Qué lindo! Los hermanos no reconocidos del Kiko. ¡Qué lugar! Hermano. ¡Luxito! También hoy día, a pesar de que son completos, ¿ok? Seguimos probando nuevos talentos para ver a quién votamos en la segunda temporada. Sí. Ya, dejen de coquetear, carajo. Dejen de coquetear. Ya basta, ya. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, hermano. Te pediría que des unas cuantas palabras antes de... Es un gran amigo de nosotros. Así es. Gran comediante. Así es. Lo quiero mucho. Es... Tiene una cara muy particular. Se parece a un montón de personajes de televisión. Así es. Se parece a Dory. Sí. Se parece a Woody. Ajá. Se parece al de Ratatouille. Es correcto. Hacía videítos en Instagram con su ex. Hacía videítos con su ex. Su ex ya no hace videos. Así es. ¡El señor Mateo Garrido Leco! ¡Con puertas a plazo! Es Dory. Ahí está Dory. Es él. Es Dory. Váyase para allá. ¡Qué lindo tendrá a Mateo! ¡Qué lindo tendrá a Mateo! ¡Me encanta! Un fuerte aplauso para él. Hermano, vamos a empezar con esto de una vez. Vamos con el primer juego de la noche que se llama... ¡Selfie! ¡Un fuerte aplauso! ¡Selfie! ¡Selfie! Los talentos se formarán en dos grupos donde tendrá que componer corporalmente una foto que veremos en pantalla. Ya saben, tienen que recrearlo. Este juego tiene un valor de 200 soles por ronda para todos los integrantes del equipo. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Y mi equipo es... La tonta Merly, Mónica y Goncho. Señoras y señores, por favor, prestenme atención. Ustedes les han dado una paletita cuando han entrado. Por favor, levántenla, levántenla, levántenla. ¡Mira, qué lindos! Ok, mi equipo es el verde, su equipo es el rojo. Ustedes van a decidir quién gana cuando pidamos. Por favor, levanten la paleta y me muestran el color que ustedes piensen que es el ganador. Ok, por favor, foto en pantalla. Tiempo, 3, 2, 1, CTM, vamos. Ok. Hermano. Escúchame. Mira esta, mira esta proeza, mira esta proeza. Mira esta proeza, hermano. Tú lo que no sabes es cómo está sostenido, Rodrigo. Lo veo. Él no se cae por una razón que no puedo decir en cámara. Que no es la gravedad. Pero creo que vas también, que aquí tengo, mira, mira, mira cómo hay una señora ahí. Con su celular. Una señora que no le importa la cultura. Hermano. Ese pene es increíble. Gracias. Pero quiero que reconozca, por favor, cómo yo traje a la señora con el mismo vestido. La foto. El mismo, señor. Ya está. Hermano, ¿y cómo has hecho para tener el mismo color del guaco? Ahí está. Mira. Huevos rojos. Tiene los huevos rojos. Votación. Votación del público. Votación del público. ¿Quién es? Verde para mí. Rojo para Jorge. Rojo, verde. Verde para mí. Rojo para Jorge. Gana Ricardo. Gano yo, gano yo. Ok, un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Increíble. Vamos con otra foto, por favor. Ok. Ok, vamos. 3, 2, 1, CTM, compongan. Otra vez, ¿no? Eso ya es placer, ya. Ok. Hermano, quiero que veas cómo tengo a las princesitas de la torta. Mira. Detalle menor, ¿ok? Las niñas, y tú no has visto esto. Pero este es el globo redondo que está allá. Bien inflado, hermano. Yo aquí, mira, tengo al papá. Al papá. Ah, que está agarrando a la niña. Que está agarrando a la niña. Tengo a la niña y a su hermana, que lógicamente, mira, son hermanas. Claro. Te das cuenta. A simple vista. A simple vista. Tengo a la princesa con el mismo vestido. Increíble, sí, lo veo. Lo veo, lo veo. Y el chantilly. Es abstracto, tu cultura, hermano. Votación. Verde para mí, rojo para fuerte. ¡Vamos! Verde, otra vez. Verde, vamos. Para Ricardo. Vamos, equipo, vamos, equipo. Vamos, 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 vamos. La gente arriba está participando muy bien. Gracias. Arriba la gente de general. Mira ese grito. Anémico, pero grito. Vamos, juega otra foto, por favor. Tres, dos, uno, CTM, compongan. Ok. Hermano. 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 Quiero que veas esta parejita de perros. Son perras. Femenino. Solo he dicho femenino. Femenino. Es de la foto, señorita. Femenino, nada más. Tengo el perro que está allá al fondo, hermano. Está allá. La gente mal hablada dice que esto es pirámide. Es el bus blanco. ¿Qué tienes tú, hermano? Hermano, yo tengo aquí la pirámide, hermano. Increíble, no la vi. Otra pirámide más, hermano. Y aquí tengo la cámara de su Tutankamón, por aquí, más o menos. Ahí está atrás. Tengo aquí a los dos perros, hermano. Bien chuscos. Puelones, ¿ah? Y también tengo un bus, hermano. ¿Es el bus? No, pero es cetico. Decida. El público decida. Verde, Ricardo, rojo, Jorge. Verde, vamos ahí. Hoy día estamos ganando, muchachos. Estamos ganando. Vamos, queridos. Por poquito, fue por poquito, hermano. Hermano, pero quiero felicitar a tu equipo. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien, pero no mejor que nosotros. Foto en pantalla. Friends. Vamos, 3, 2, 1, compongan. Una bella escena de Friends. ¡Cero! Ok, espérate. Ya, stop, 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 stop. Ya no vale, no vale. Ya. Ok. Hermano, tú. Yo no tengo nada que decir, hermano. Mira, no, pero es que... Mira esa belleza. Es Phoebe, pero la de la primera temporada. La de los recuerdos. Tiene su pelota también, hermano, ¿ah? Tiene su pelota. Mira, está Rachel con el mismo pantalón, inclusive. Inclusive. Escúchame, ¿qué cosa es Pablo? Hay una muñeca en el tacho de basura. Ah, bien, lejos, ¿ah? Increíble. Rescato el detalle, hermano. Mira, aquí tengo también a Rachel. Tengo aquí a Joey. Y la reja. ¿En la reja? Sí. Ah, ok, ok. Bien hecha la reja. Bien hecha. Es que está atrás, está atrás. Ok, votación. Vamos. Rojo, ok, rojo. Muy bien. Por fin, hermano. Puntito para Jorge. Ahora sí, muchachos. Una más, una más. Vamos con una más. Vamos con una más. Foto en pantalla. A ver. Vamos, tres, dos, uno. CTM. Siete, seis. Cero. A ver. Hermano, no. Es que. Hermano. Por ahí se le mete el líquido, creo, hermano. Es el pico. Ok, mira. Acá tengo la esquina. Tengo la esquina. Me encanta la esquina. Ahí está. Tengo aquí. Tengo al mono. Ok. ¿Qué es esto? El huevo del mono. Yo tampoco entiendo, hermano. Y tengo a Mateo un viernes. Claro. Un día normal el viernes. Un viernes. Yo, sin mucho que agregar, hermano, tengo igual acá mi esquina. Mi mayólica. Tengo la botella de tapa roja. Que está ahí, tal cual la foto. Excelente. Este mono está mamado, mamado, mamado. Está bien borracho. Y su vasito, hermano. Nada más que agregar. Uy, cuy cuyo. Votación. Verde, Ricardo. Rojo, el equipo de Jorge. Rojo. ¡Cajito! Por fin, hermano. Ok, hermano, ok. La última. La última. La última de este juego. La última foto, por favor, en pantalla. Gracias. 3, 2, 1, CTM. Compongan. Me encanta, me encanta esta foto. Es un clásico. Es un clásico. Hermano, tú primero. Tú primero, porque tú... Yo creo que Moncho aguanta, Moncho aguanta. Tu taza no aguanta, hermano. Tu taza no aguanta. Está temblando. Ok. Tengo mi gatito, tu celular, la tapita y este que es para limpiar las manchitas de... Ah, la escobilla, la escobilla. La escobilla. Y acá está, mira. Hermano, yo acá tengo la tapa, el water. Este, tengo aquí la escobillita. Tengo el water. Mira, está con la boca abierta. ¿Por qué tiene la boca abierta? Y tengo... ¿Por qué es el celular? No sé si es... Y tengo a Mateo. A Mateo a punto de comerse, Anaí. Pero está aquí le besa el cuello, hermano. Está aquí... Potación, por favor. Uy, uy, uy. Espérate. Detente, detente. Reñido, pero creo que es... Arriba gané yo, ¿ah? Arriba gané yo. Es rojo, es rojo, hermano. Es rojo. ¡Rogito! Señoras y señores, les pido un fuerte aplauso para mis talentos y a sus posiciones, por favor. ¿Cómo quedó la tabla? A ver la tablita, por favor. Hermano. Todos tienen 600. Todos. Absolutamente todos tienen 600. No lo dilatemos más, hermano. Vamos con... Ok. Este juego que la gente está que lo pide y lo pide, hermano. El 70% de los comentarios de cada video piden este juego. Lo que viene a continuación se llama... ¡Hagamos! ¡Un trío! ¡Un fuerte aplauso! ¡Oh! 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 Hagamos un trío, Mónica. Atención, por favor. Este juego se realiza en grupos de cuatro. Se les dará una premisa. Tres de los participantes tendrán que describir con el cuerpo la palabra que aparecerá en pantalla y uno de ustedes tendrá que adivinarla. Durante el tiempo de 1 minuto 30. Juegan Mónica, Pablo, Merli, Goncho y Mateo. Pasen, por favor. Posiciones. ¡Hagamos un trío comienzo en 3, 2, 1! ¡Sí! A ver. Dibujo animado. Dibujo animado. Eh, fumón. Eh, agarrado. Fumón. Eh, pastelero. Eh, huiro. Troncho. Cigarro. Cigarrillo. Cigarrillo. Dibujo animado. Ah, dibujo animado. ¡Popeye! ¡Sí! ¡Sí! Es una película. Película. Eh, las tetas de... Si tetas de por ahí, so. Eh... Animal. Eh, Mateo. No, eh, gusano. Eh, eh, teña. Serpiente. ¡Sí! ¡Muy bien! Película. Es una película. No, película. Película. ¿Qué chucha es eso? Este... Ratatouille. Eh, eh, las... Grandes. Eh, eh, sexy. A ver. ¿Qué es eso? No veo. Soy ciego. Eh, derdevil. Ajá. Pato. Pato Venturas. Mira. Mira eso. Míralo. Pero es él. Pero qué rico. ¡Míralo! Es él. Sí es. Sí es. Ah, otra cosa. Ganó otra cosa. Es un personaje de dibujos animados. La Pantera Rosa. ¡Sí! Cagar. Estreñido. Eh, bujar. Bujar. Eh, eh, dolor. Limpiarse el culo. Wipe out. Raya. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Emo Roides! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Emo Roides! ¡Bien, bien, bien! ¡Siguiente grupo, siguiente grupo! El primer equipo hizo seis palabras. Ya saben, 500 soles para todo el equipo. ¿Estás listo, hermano? Ah, ¿cómo no es salvo, hermano? Perfecto. Ya saben que la gente tiene que contar. En 3, 2, 1. ¡Perfecto! ¡Es un deporte! Eh, steps, baile, aeróbicos, aeróbicos, zumba. Ricardo, así no es, ¿no? Ajá. No. Eh, carrera, step, plancha, gimnasio, gimnasio, gym, pesas, baile, danza, pesas, gimnasio, baile, danza, zumba, baile, salsa. Madre, otra, otra, otra. ¿Qué es eso? Steps, steps. Muy bien, ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¡Airobics! ¡Ay, milagros! ¿Qué mierda es eso? No sé cómo se llama. ¿Qué mierda es eso? Pero míralo. ¡Saya, saya, saya! ¡La saya no es un deporte! Pesas, gimnasio, HIIT, cardio, HIIT, cardio, gimnasio, gym, gym, gimnasia rímpica. ¡Sí! ¡La madre! Este es un lugar, es un lugar. En la iglesia, en el confesionario. ¡Sí! Película. Película, película. En el nombre de mano y tijera. ¡Sí! Sí. Marchar, marchar, pasear, caminar, marcha, 28 de julio, paseo. ¡Es un evento! ¡Es un evento! Marcha, ¿cómo se dice la marcha? ¡Saludó! ¡Saludó, hermano! Baile, danza, show, baile, circo. ¡Míralo! ¡Hermoso! ¡Muy bien, Emil, ron! Marcha. ¡Defile! ¡Defile de 28 de julio! ¡Defile militar! ¡No! ¡Defile militar! ¡Defile de enanos! ¡Defile de enanos! ¡Defile de viejas! ¡Defile de gordas! ¡Defile de que... ¡Defile de tiempo! ¡Escolar! ¡Defile escolar! Ricardo saludó la bandera, Emil, ron! Por favor, Emil, ron. Emil, ron. Emil, ron. El director del colegio no te vio, hermano, por favor. Por favor, ame eso, por favor. Hace el público, por favor. ¿Cómo vas a decir, desfile? ¡Defile de enanos! ¿Cómo vas a decir? No, ame el saludo a la bandera. Por favor, el desfile de enanos, hermano. ¡Defile, el desfile, por favor! Reciba al colegio. Juan, el arco de Danmer. Un genio, un aplauso para... En la categoría del desfile de enanos. 500 soles para el equipo de Mónica, ¿ok? Porque hicieron más palabras. ¿Cuántos hicieron? Cada uno, 500 soles. 6 y 3, el otro. Ok. Uf, hermano, desfile de enanos. Desfile de gordos. ¿Le hicieron así? ¿Por qué no me han avisado para irse desfile en el pueblo? ¡Uno más! Ok, sí. Vamos, el primer equipo, por favor. El equipo de Mateo. ¿Quién adivina? Mateo, Mateo adivina. En 3, 2, 1. Muchas gracias. Es un personaje. Ok. Es una persona, es una persona. Laura Bosso, no. Magalí, no. Yauji, ¿sí? ¿Sí? ¡Sí! El ejército del once. Este, no, está... Sí de ruedas. ¡Sí! Ok. Sí. Sirena, clavadito, clavados. Campeonato de cachar, clavar. Es una persona. Clavado. ¿Quién clava? ¿El clavadista? ¡Sí! Ok. ¿Es un país? ¿Está para Brasil? ¡Sí! Ok. Es un cantante, cantante. ¿Bot money? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, Merlin! ¡Bien, Merlin, bien! Acción, es una acción. Rampar, pelar, quitar piojos. Sí, 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 está bien, está bien. Sí. Vale. Es un insecto. Merlin. Merlin. Maripozón. Pablo. No, mariposa. Termita. Termita, larva. Mariposa, oruga. No. ¡Qué incorrecto! Carabajo. Larva. Cucaracha. Muy bien, Mónica. Polilla gorda. No sé. Poligón. Cálmese, señor. Perdón. ¿Qué? Mariposa. Mariposita, maripozón, maripozaza. Marip... Mariquita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un jugador de fútbol! Eh, Cristiano Ronaldo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, ya! ¡Es una acción! ¡Correr! ¡Es pedir la mano! ¡Sí! ¡Cero, cero, cero! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Ay, perdón. Bien, bien hecho, muchachos. Bien hecho. Se sale de control este juego a veces. Sí, hermano. ¿Cómo decís polillón? No. A mí polillón no. Cuando dijo polilla gorda, ya. A mí me cago. Ahí sí, yo... No, yo estoy contigo. Qué malcriado, de verdad. Yo estoy contigo. Esto es una ofensa a la comunidad. Vamos a hacer el desfile de gordos. Vamos a ir. Y vamos a marchar por ese tipo de chistes, Mateo. Ok. Emelran, dalo todo. Dalo todo, Emelran. El público ya sabe lo que tiene que gritar. Vamos a comenzar en... Tres, dos, uno. Es un personaje... Oso, oso, gorila. Mono. Personaje infantil. Personaje infantil. El dinosaurio. Timoteo. No, otro. El dinosaurio. El dinosaurio. Tinoocero Rex. Barney. Sí, sí. No vale, esa no vale. Sigue. Poco, qué. Barney no vale. Escalar, Spiderman. Araña. Sí. Araña, telaraña. Sí. Película. No, muy bien. Esa es Elena. Esa es Elena. Peleas. No, excelente. Increíble. Un superhéroe, ¿no? Un superhéroe, no. Película. Es una película. Película. La venganza. Corta, 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 corta. Carro, corta, corta, corta. Cara, martillo. Película. Es una película. Muy bien, es un clásico. De peleas. Espadachín, espadas. Vamos, vamos, vamos. El griego. El griego. Espartaco. El 33. Los 33. ¿Cómo se llama esta película? La madre meca. Vamos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Oh, está ahí no les entiendo! ¡Cálmate, cálmate! No, no, no. ¡Gladiador! 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 ¡Ay, dale, dale! El casco. Por favor, dame un poco esa... Esa coreografía de pelea, dámela. Dámela un poquito, mira. Vamos. ¡Ey! ¡Sí, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Qué agresivo ese peleador! Muy fuerte, hermano. ¡Qué hermano! ¡Qué agresivo! ¡Ok! ¡Ok! Siguiente equipo... Ah, bueno. Gana el equipo de Mónica. Gana el equipo de Mónica 500 veces más. Otra vez, Moniquita. 500 para cada uno. Equipo de Mónica, por favor. Todo el equipo a la... Y voy a sacar a alguien del... Vaya, Ricardo. ¿Alguien quiere ganarse 100 soles? Tú. Ven. Tom. Alessandra, tienes que adivinar la mayor cantidad de palabras. Ellos van a ser tu equipo. ¿Ok? ¡Ya sabe lo que tiene que gritar el público! ¡Empezamos en 3, 2, 1! ¡Y creímosle! Vamos, ¿qué es eso? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Es un deporte. ¿Correr? ¿Maratón? ¡Sí! ¡Muy bien! Es un género musical. No, eso. ¡Salsa! ¡Merengue! ¡No! ¡Balada! ¡No! ¡Salsa de salón! ¡No! ¡Merengue! ¡No! ¡Mira, Mónica! ¡Machata, machata! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muy bien, Goncho! ¿Parabrisas? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Bailarina! ¿Bailarina? ¡No! ¡Bajita de... Es un vegetal! Es un... Es... Es una... ¡Coliflor! ¡Míralo! Pero es que lo está haciendo muy bien. ¿Es una verdura? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pétalos! ¡Ah! ¡Desplorar! ¡Pétalos! ¡Girasol! ¡Girasol! ¡Papá Noel! ¡Navidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una película! ¡Película! ¡Vanatruz! ¡Sí! ¡Es un lugar! ¡Es un lugar! ¡Una cama! ¡Lugar! ¡Es un lugar! ¡Cama! ¡El lugar! ¡Hotel! ¡Jajajaja! ¡Tiempo! Muy cerca, pero tu mente te trae o no. Mi caucita hizo seis puntos, hermano. ¡Seis puntazos! Equipo, por favor. Vayan por allá. Lo hicieron increíble. Ratatouille. Eugenio, hermano. Eugenio, Ratatouille. ¡Arriba! ¡El que tiene el cartel! ¡Venga con el cartelito! ¡El cartel! ¡El cartel blanco! ¡Rápido! Por favor, por favor. Venga para acá. Ok, Sofía. Un ratito banda. Muchas gracias. Sofía, el anterior grupo hizo seis palabras. Tú tienes que hacer siete para que tu equipo gane. Si los haces ganar, les harás ganar 500 soles y tú te llevas los 100 soles. ¿Ok? ¡Perfecto! El público tiene que gritar, ya saben. No me han fallado en toda la noche. Esto comienza en... ¡Tres, dos, uno! Increíble, el público. Es una serie. Es una serie. ¿Casa? ¿La casa de papel? Sí, correcto. Más cerca el micro. ¡No! Es un tema de una película. Es una canción de una película. Ah, ¿musical? Sí, es un musical de una película. Vamos. Ah. ¿Rey León? Eh... Ah, la... La canción... Sí. La canción de la... La esta de la vida, la... No, no, no. La otra, la otra. Vamos. Vale. Ah... ¿Di, Mónica? Ah, ah. Eh... Sí. ¿Jago una patata? Sí. Vamos. Ya. Es un país. Es un país. Muy bien, muy bien, Rodrigo. Qué referencias. ¿Es de África? ¿India? Sí. Sí. Muy bien, Anaí. Es una acción. Es una acción. Eh... Saltar, dar vueltas, comer, 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 pizza, eh... Es una acción, es una acción. Ah, ah, cocinar pizza. Sí, 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 sí. Es una canción. Es una canción. Ah, ¿salsa? Creo que es muy chivola para saber esto. Suba. ¿Qué canción es? Sube, tonta, sube, 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 tonta. ¿Alcohol? Es una canción. Era la canción prohibida de Milram. Tiempo. Tiempo. No es de su época, hermano. No es de tu época, también. Ahí fue injusto. El baile de la botella, date cuenta que es... Eso es más o menos cuando nació Milram. Cuatro puntos hizo. Cuatro puntos hizo, de verdad. Muchas gracias por... ¡Ay, pues! Hoy, no celebres atrás. No, pero las dos han jugado bien. Escúchame. Las dos han jugado bien. Ok, pero solamente el equipo de Mónica gana los 500 soles. Señorita productora, el equipo de Mónica gana los 500 soles. Ok, el equipo de Mónica, un fuerte aplauso para el equipo de Mónica. Y las dos, por ser buenos participantes, se llevan 100 lucuitas. Y 100 lucuitas para ti. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Regresen a sus sitios. Quédate. Váyanse por allá. Si quieren venir al show en vivo, pueden comprar sus entradas en entradaya.com y pueden venir y como ella, jugar y ganarse la plata. Platita en efectivo, hermano. Exactamente. Claro que sí. La tablita, por favor. Siendo el segundo juego de la noche, hermano. Como mínimo, alguien se lleva 2100 soles hoy. Como mínimo. Y quiero felicitar a la señorita Merli porque está adentro de los tres primeros puestos y ha jugado espectacular hoy día. Increíble, Merli. Mateo, hermano, primer lugar, ¿eh? Pero yo no sé si tú viste cuando hizo Pantaleón y la visitadora, si hizo Sisco. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Qué espectacular, Merli. Ok. Vamos con el siguiente juego que se llama Juego Nuevo. Si tú dices un Fulta Torso. Si tú dices. Si tú dices. Sigue aquí. Si tú dices. Ok. Si tú dices. Es un juego de improvisación y un juego de memoria. Ok. Les vamos a dar una palabra y luego ustedes van a ir encadenando palabras. Y tienen que recordarlas porque luego les vamos a pedir que vayan hacia atrás en cada palabra que ustedes han dicho. Uno a uno. Ya saben, esto es un juego en equipo. Si la pareja gana, se llevará el monto acumulado. Por favor, ya saben sus posiciones. Vamos a jugar. Y pido al público un fuerte aplauso. Vamos a empezar con. Si tú dices. Ok. Es un juego nuevo. ¿Te parece si jugamos tú y yo para explicar al público? Ok. Yo soy muy malo en esto, pero sí. Claro que sí. A ver, dime una palabra. Dime una palabra tú por fuera, amigo mío. Ah. ¿Naranja? ¿Naranja? Ok. Él me dijo naranja. Ok. Yo te digo naranja. Y ahora yo digo. Eh. Gaseosa. Si tú dices gaseosa. Yo digo. Eh. Diabetes. Si tú dices diabetes, yo digo mi abuelo. Si tú dices tu abuelo, yo digo sin piernas. Si tú dices sin piernas, yo digo cucaracha. Si tú dices cucaracha, yo digo cocina. Si tú dices cocina, yo digo rica. Si tú dices rica, yo digo merly. La plata, la plata. La plata. Millonario. Si tú dices merly, yo digo cuidado. Si tú dices cuidado, yo digo confe. Si tú dices confe, yo digo vamos. Ok. Vuelve. Se toca el timbre y tenemos que decir. Ahí viene. Sí. Claro, yo dije vamos porque tú dijiste confe. Yo dije confe porque tú dijiste cuidado. Yo dije cuidado porque tú dijiste merly. Yo dije merly porque tú dijiste rica. Yo dije rica porque tú dijiste cocina. Yo dije cocina porque tú dijiste cucaracha. Tú dijiste cucaracha, yo dije sin piernas. No, yo dije cucaracha porque tú dijiste sin pierna. Yo dije sin pierna porque tú dijiste abuelo. Tú dijiste abuelo porque yo dije diabetes. Yo dije, no. Yo dije diabetes porque tú dijiste gaseosa. Y dijimos gaseosa porque él dijo naranja. Y así ganamos de todos. Unos genes. Fácil. Yo comienzo. Yo digo calzón. Tú. Él dice calzón. Yo digo quítamelo. Tranquila, tranquila, por favor. Vamos, Pablito. Tú me dices quítamelo y yo te digo ahorita. Tú me dices ahorita y yo te digo ya. ¿Qué pasa acá? Tú me dices ya y yo te digo vamos al techo. Ojalá se acuerden de su payasada. Vamos. Sigue, más rápido. Tú me dices vamos al techo y yo te digo invita. Tú me dices invita y yo te digo tienes encendedor. Tú me dices, tienes encendedor Yo te digo, toma Vuelve Yo te dije, toma, porque tú me dijiste, tienes encendedor Yo te dije, tienes encendedor Porque tú me dijiste, invita Yo te dije, invita, porque tú me dijiste, vamos al techo Yo te dije, vamos al techo Porque tú me dijiste ¿Qué les pasa? Déjenme pensar Vamos, ya voy a retomar No digan nada Tú me dijiste, vamos al techo Porque tú me dijiste, ya Yo te dije, ya, porque tú me dijiste Ahorita Yo te dije, ahorita, porque tú me dijiste Bájame el calzón ¡No! ¡Eso no te dijo, oye! ¡No diga eso! ¡Eso dijo! ¡No dijo eso, señor! ¡Vaya para allá! ¡Eso no significa! ¡No! ¡No! ¡Somos unos inocentes! ¡Ahí arriba! Ok ¡Ay, Dios! Comienza Rodrigo Escúchame Dime La gente nos quiere juntos Sí No, ya, va, ey, ey ¡Por favor! Para los premium, para los premium Para final de temporada Ya vamos ya Muy bien, hermano, dáles una buena Dáles una buena Ok ¡Eh! ¡Ay, un mariachi! ¡Ay, un mariachi! ¡Ay! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, carnal! ¡Muy agradecido! ¡No, gracias, carnal! ¡Increíble! ¡No, gracias, carnal! ¡No, gracias, carnal! ¡No, gracias, carnal! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, Rodrigo Yo digo La mida ¿Qué? La mida La mida Rodrigo comienza Vamos Él dijo La mida Yo te digo 69 69 Tú me dices 69 Yo te digo Cucharita Tú me dices Cucharita Yo te digo Sopón ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Siguiente, yo! Tú me dices Sopón Yo te digo Mameluco Tú me dices Mameluco Yo te digo Píldoras anticonceptivas Tú me dices Píldoras anticonceptivas Yo te digo Lubricante ¡Vuelva! Yo te dije Lubricante Porque tú me dijiste Píldoras anticonceptivas Yo te dije Píldoras anticonceptivas Porque tú me dijiste Mameluco Mameluco ¡Sí! Yo te dije Mameluco Porque tú me dijiste Sopón Yo te dije Sopón Porque tú me dijiste 69 Cucharita Yo te dije Cucharita Porque Tú me dijiste 69 ¿Sí? Sí 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 Me dije 69 Porque tú me dijiste Porque Jorge dijo Porque Jorge dijo La mida ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, carajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, con Mónica! ¡Vamos, carajo! ¡Pero ya sigo Carlos! Ok. Vamos, Mateo. Tú, Mateo, vamos. Tú puedes. Mateo con Pablo. ¿Quién quiera? Con Concho. Con Concho. Con Concho. Ricardo, ya con Concho. Ok. ¿Te tengo fe? Yo no. Por favor. Escúchame, no hagamos el ridículo. Ya. De nuevo. Ya. Ok. Mateo, ok. Ya. Yo digo pezuña. Así tiene que ver. Jorge dice pezuña, por eso yo digo hongos. Ajá. Tú dices hongos, yo digo viaje de prom. Tú dices viaje de prom, yo digo mamáfrica. Mamáfrica. Tú dices mamáfrica y yo digo negrita. Tú dices negrita. Yo digo ojo claro. Tú dices oh claro. Yo digo ojos claros. Ah, ojos claros. Ah, yo digo hermosos. Ah, yo digo hermoso. Tú dices hermoso. Yo digo... Ahí no le funcionó. Yo digo fiu fiu. ¡Mueva! Vuelve, señor. Yo dije fiu fiu porque tú dijiste hermoso. Yo dije hermoso porque tú dijiste ojos claros. Yo dije oh claro porque tú dijiste negrita. Yo dije negrita porque tú dijiste mamáfrica. Yo dije mamáfrica porque tú dijiste viaje de prom. Yo dije viaje de prom porque dijiste hongos. Yo dije hongos porque tú, porque Jorge dijo pezuña. ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡No, basta ya! Vaya. Posiciones, aso, posiciones, talentos, posiciones, talentos, posiciones a sus talentos, talentos a sus posiciones. Este juego es difícil, oye. Es yuca, ¿no? Mira, vamos a probar. El público está soplando. Ustedes dos. Ustedes dos. Venga. Ok. Ok, vamos con esta participación del público. ¿Cuál es su nombre? Jennifer. Jennifer. ¿Y tu nombre? Mónica. Mónica y Jennifer. Aquí en mi causa de protagonista valiente. Concentrá, José. Ok. Vamos. Yo digo mondongo. Vamos. Comienzo tú. Él dijo mondongo, yo digo italiana. Yo digo, tú dijiste italiana, yo digo país. Tú dices país, yo digo Perú. Tú dices Perú, yo digo costa. Tú dices costa, yo digo Máncora. Tú dices Máncora, yo digo viaje. Tú dices viaje, yo digo borrachera. Tú dices borrachera, yo digo hasta las huevas. Ok. Ok. Vuelve. Vuelve. Yo dije hasta las huevas porque tú dijiste borrachera. Yo dije borrachera porque tú dijiste viaje. Yo dije viaje porque tú dijiste Máncora. Y yo dije Máncora porque tú dijiste costa. Yo dije costa porque tú dijiste Perú. Y yo dije Perú porque tú dijiste país. Yo dije país porque tú dijiste italiana. Y yo dije italiana porque Jorge dijo mondongo. ¡Máncora! ¡Máncora! Siete vacas. Siete vacas. ¿Cómo se llaman? Que me parezco irle. ¡Siete vacas! ¡Máncora! Y siete vacas. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Un puto aplauso para ellas. Tablita Tablita a mí, por favor Mateo encabezando con 2.300 Mónica y Goncho lo mismo Merli ahí nomás, cerquita Peleando la tabla, Merli Excelente ¿Qué viene? Ojo, Rodrigo el campeón consecutivo Está abajo Y Anaíla, campeón de la semana pasada También está abajo Pero aquí nada se ha decidido Es correcto En un juego pueden repontar a todos, hermano Vamos a jugar Un juego crossover Crossover Ok, crossover Con un formato que está dando la hora Que la está rompiendo En todo el mundo Que está en No Somos CB Así es Este juego se llama Duelo de 8 Claro que sí Ok Los talentos deberán formar dos grupos Cada uno literado por un freestyler Ellos deberán competir en una batalla de duelo de 8 Y hoy día tenemos Al tricampeón nacional La gente lo ama La gente lo ama Es el rey de los virales en el YouTube Me dijo, espero que llegues Y yo dije, mamá Me voy a la CTM Ey Por eso chapo es tu money Tú me dices cómo hago Por eso yo soy el pago Y hoy día viene más rojo que el diablo Porque me he fumado la de Pablo Y ah Yo también ya vine con ellos Tú sabes que este es mi sello Porque yo siento todo este insignia cerca Y hoy día voy a rapear para que se diviertan Última Ustedes tienen que alzar el brazo Si no alzar el brazo El fracaso viene conmigo Yo los amo Y a mi grupo Hoy día ganamos Un buen abrazo para sí Y ahora Viene ella A seguir haciendo más virales Pido un fuerte grito y bulla para Maricielo Ey, 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 ey Buenas noches familia Una bulla para Maricielo Una bulla para Maricielo Una bulla para Maricielo En 3, 2, 1 Vamos Buenas noches mi gente Hoy día estoy invitada Pero también tenemos oponentes Pero las mujeres son más fuertes Porque somos el sexo fuerte Somos las referentes ¿Qué pasa? No veo la vibra Ey, aquí sí se equilibra Oye Pablo ¿En serio me llegaste sin pintar? Porque hoy día la gente la vamos a hacer volar Pero de mil maneras Llegó la rapera La que le mete en primera A cada uno de ellos Lo vi en la televisión Y hoy comparte el mismo escenario Llena el corazón Una más Una más Quiere una más Porque sabe que yo le gusta Me gusta rafiar Hoy día niña vamos a ganar Porque los hombres de aquí ya no más Un fuerte abrazo para Maricielo Maricielo por allá Chicos, posiciones por favor Hola Mónica Te saluda un campeón Hay palabras de este varón Él quiere decirte algo de corazón No es amor al chancho Si no es de chicharrón ¡No, no, 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 no! Vamos a contar en Tiempo Vamos a aclarar la ocasión Tú eres malo, tú no eres tricampeón Vamos, Mónica, dile esa oración Deja de fumar porque te ves medio huevón ¡No! ¡No! ¡Ese hijo de la verdad! ¡El verdadazo! ¡El verdadazo! ¡No hay respeto! ¡Qué fuerte! ¡Y dicen tres! ¡Ya! ¡Uno! Yo no sé por eso siempre lo señalas ¿Qué tiene que ver acá la marihuana? Mejor dile la verdad en su cara Después de un porrito nos vamos a la cama ¡No! ¡No, no, no! ¡Hay gente, señor! ¡Compórtese, por favor, hay gente! Creo que Pablo está con la bajona porque quiere comer ¡Ya está lista la mujer! ¡Ya está lista la mujer! ¡Ya está lista la mujer! ¡En 3, 2, 1, va al cielo! Estás hablando huevadas Es por eso que Mónica no se va a quedar callada Dile de una vez a esa descarada Muy poca carne para tanta empanada ¡Mónica, Mónica, 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 Mónica! ¡Viene, viene la respuesta! ¡En 3, 2, 1! ¿Cómo hablas que su carne no tiene razón? Yo no sé, pero te dice algo varón Acá Pablo es bien con melón Con esta cucharita me como todo ese hoyón ¡Pablo, Pablo, 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 Pablo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, me encanta ese formato, hermano! ¡Me estás preparando, Mónica, hermano! Escúchame, esto es sangre pura ¿Quién te conoce? ¡FMS! ¡Nadie! ¡Sí, sí! ¡Ahí viene Mónica, va a ser respuesta! ¡En 3, 2, 1! Por eso solo te degollas No te das cuenta, la gente no te apoya ¡Mónica, tiren las rimas, así se desarrolla! Ese fideíto tan chiquito para tremenda olla ¡Oh! ¡Mazo! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! Llegó el momento de las paletas ¡Gracias! ¡Verde, Mónica, rojo, Pablo! ¡Verde, Mónica, rojo, Pablo! ¡Voten! ¡No! Espérense Arriba ganó verde Arriba es verde Y... Es verde, es verde ¡Mónica! ¡Mónica! Bien ganado, boniquita ¡Quiero esas manos arriba! ¡Quiero esas manos arriba! ¡Y el conteo! 3, 2, 1 ¡Qué feo que hables así delante de la gente! Pero ahorita viene una rima diferente Tú te haces al macho, te haces al fuerte No te hagas el hombre porque juegas a doble cachete ¡Noooo! ¡Noooo! Es verdad Es verdad Y... Es verdad Soy como vos en la hier Habla de mierda Habla de mierda Soy como vos en la hier ¿Qué pensamos? ¿Lo tiene? Che, cerrando. ¡Cachete! ¡No, no! ¡Cachete! ¡No! ¡Cachete! ¡Cachete! ¡Vamos con la respuesta! Y el conteo en 3, 2, 1. ¡Vamos! Creo que estás celosa, acabas tu nicho. Estar con él es tu mejor capricho. Dile la verdad que nadie le ha dicho. Tú sin esas botas me llegas al pincho. ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡Señor Rodrigo! ¡Señor Rodrigo! ¡Señor! ¡Qué fuerte! Es que esto saca lo peor de nuestros contrincantes. ¡Esto es así en 3, 2, 1! ¡Vamos! No te creas duro que tú no eres gel. ¡Hey! Mejor saca ese papel. Vamos a ir a la verdad de una vez. Mira, me las quito para estar a tu nivel. ¡Esto es así en 3, 2, 1! ¡Es increíble! ¡Esto es así! ¡Esto es michael! ¡No! ¡Aaah! Pregunta a quien nos vuelve loco. ¿Tú con esas uñas, cómo te limpias el poco? Acá, basta ya. Todos lo pensamos, pero nadie lo dice, Rodrigo. Basta ya. Basta. Señores, verde al señor, rojo, verde al señor, no, rojo al señor y verde a la señorita, por favor. Rojo. ¿Rodrigo en serio? Bueno, Rodrigo gana el punto, Rodrigo gana el punto. Está bien, está bien. Te lo dije. Señorita Anaí, pase por favor, señor Goncho, por acá. Ellos son amigos, hermanos, no se van a atacar. Ellos se quieren. Un montón. Ok, ahora comienza Goncho, ok. Toma las manos arriba en 3, 2, 1, que va. Hoy día vamos a ganar aquí, carajo, porque estamos cumpliendo todo el trabajo. Goncho, dile algo, así como relajo. Al carajo, me encantan tus rulos, los de arriba y los de abajo. Confirmo, confirmo. Ey, 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 ey. ¿Estamos listos, Maricielos? En 3, 2, 1. ¿Estás mal? Ya te metiste en lío. Es por eso que hoy día estoy fuerte, no sonrío. Dile de una vez a ese crío. ¿De qué hablas? Tienes 20 años improvisando y te gana Rodrigo. No, 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 no. Uf, au, au, au. Se metió con la profesión, con la experiencia, con la carrera, hermano. Míralo. No, 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 escúchame. Se metió con los años, hermano. No, se metió con la verdad. Sí. Eso es lo que me jode, se metió con la verdad. Es un romántico, es un romántico. Freestyle con amor, hermano, con pasión. Mira eso, mira eso. Ok, vamos con la votación. Ok. Señores, rojo es el señor. Verde, la señorita. Goncho. Goncho, 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 Goncho. Ahí está. Es Milgram y Merli. Qué rico, 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 en 3, 2, 1, tiempo. Yo empezaba, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres hacerme del cagadón? Hoy día te hago este criterio. Solo te conocen por misterio. Uf. Uf. Esa es la verdad. Es la verdad. Uf. Qué rico, 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 qué rico. Qué rico, qué rico. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Sabe que no tiene el talento ni al principio, tengo todo esto mientras le meto bonito. Dile la verdad, chiquito. A mí por misterio, pero a ti por perrito. No, 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 no. No. No, no, hermano, no. Es la byleta, manolo, es la byleta. ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Ya vamos! En 3, 2, 1, tiempo. No, no, no sale campeón. ¿Por qué día se vuelta esta situación? Dile una vez esa oración. Ya quisiera ser joven para tener este bombón. ¡Uh! 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 Vaya para allá. Rima de te provoco. Rima de te provoco. Rima de te provoco, hermano. Ok. Es bastante duro porque, aunque lo provoquen el Milram, no funciona. No, mentira. Ahora sigue Milram. Vamos, vamos. Ya está listo, ya está listo. ¡Sí! En la palma, en la palma, en la palma, en la palma. En 3, 2, 1, vamos. Eres bonita. A él le gustas tú. Le gustas por tu sonrisa y también por tu virtud. Dile la verdad y con mucha actitud. Ya perdiste con tu bonito Fiu-Fiu. El abuelito Fiu-Fiu, hermano. Tu abuelito Fiu-Fiu. Me gusta cómo le dio vuelta la canción. Es nueva letra, hermano. Las barras. Exactamente. Es la versión Sugar Daddy de Bebito Fiu-Fiu. Verde, rojo. ¡Vote! Verde, 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 arriba. Verde, arriba. Arriba es verde. Arriba es verde. Arriba es verde. Verde, verde. Verde. Es verde. 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 La gana Merli. La gana Merli. Un fuerte aplauso para... Ok. Muy bien, Merli. Excelente. El día es perfecto. Ah, pero... No, porque es el team. O sea, mi mejor team. Mi mejor team. Ok. Moniquita Luis es increíble. Por eso va a repetir. Y Mateo. Está listo y preparado. Y todo el mundo con la mano para arriba. Todo el mundo con la mano para arriba. Mateo, Mateo. Y Mateo en 3, 2, 1. Tiempo. Hay mucho calor. Creo, oye, chico. ¿Qué cosa está pasando? Conserve en su sitio. ¿Vas a tomar algo exquisito? Tengo mucha sedes en caca-cola de 3 litros. ¡Baja! ¡No! ¡Mediquete que me exceda! ¡Mediquete! ¡Rome! ¡Var! ¡Allá! ¡Allá! Y la respuesta está lista. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. En 3, 2, 1. Tiempo. Ya sabes lo que te toca. Es por eso que esta rima así brota. Dile de una besa. ¡Es idiota! No se te entiende nada. ¿Tienes algo en la boca? ¡Mónica! 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 No, no, no. Un poco de maría pilla. No, no me hacen maría pilla. No, no me hacen maría pilla. ¿Ya están listos? Ya, ya están grabando. ¡Ya están listos Mateo y Stick! ¡Ya están listos Mateo, 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 Mateo! En 3, 2, 1. ¡Ey! Entramos de forma diferente. Si tiene algo en la boca, él lo miente. Pero dile para que no piense diferente. Tengo en la boca estas ganas de comerte. Pero quedes ahí, afronte. ¿Por qué se va? Porque es de Rodrigo. Todos, yo las manos arriba. ¡Vamos, público! ¡Quiero una bulla! ¡Sí! ¡Mónica! En 3, 2, 1. ¡Mónica! ¡Mónica! Esta rima así dispara. Espera un ratito. Oye, para. Dile de una vez ese loco en su cara. ¿Quieres comerme? ¿Pero con qué cuchara? Te dijo Pichicorto. Repetida, repetida. Pichicorto, te dijo. Repetida. Pichicorto. ¡Asume nomás! Pichicorto, dice. ¡Vamos, vamos! ¡Ya la tiene! ¡Vamos! ¡Ya la tiene! ¡Mateo! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Esto se improvisa, por eso no doy cabida. Nosotros improvisamos y la lanza repetida. ¡Esciende! La batalla está perdida. ¡Ya te gané! Así es la vida. ¡Vamos! ¡Barras! 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 ¡Barras, hijo de mi puta! ¡Barras, Efraín! ¡Barras, Efraín! ¡Ya! Tenemos lista la respuesta. ¡Vamos a terminar con esta batalla! ¡Vamos a ver cómo acaba esta huevada! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Esa rima sí da pena. Al menos la conocieron y eso no es problema. Pero dile, vamos a acabar con ese dilema. A ti nadie te conociera si no fuera por Jimena. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Hermano! ¡Rojo para el señor! ¡Verde para la señorita! ¡Mónica! ¡Talentos a sus posiciones, por favor! Pero antes A sus posiciones Un fuerte aplauso, pónganse por acá Un ratito, un ratito, necesito silencio para eso Necesito silencio para eso ¿Está dando la vuelta al mundo? De verdad, streamers de todas partes del mundo De España, de México, de Argentina ¡Argentina, México! Todo el mundo está hablando sobre Duelo de Ocho Y aquí dos de sus mejores representantes Los más grandes La Liga Femenina Todos los domingos Y campeón 6 y 30 ¡Más fuerte la bulla! ¡Más fuerte la bulla! ¡Muchas gracias! ¡Cafos! ¡Gracias! ¡Nos vemos el domingo! ¡Esperate, espérate! ¡Ponte por acá, ponte por acá! ¡Ah, verdad! Ya saben, todos los domingos, 6 y 30 de la noche Duelo de Ocho Dame, dame un B Un, un, K Un, K Sí, sí Un, K Sí, sí Hay una canción que yo quiero cantar Que todo el mundo me va a acompañar ¡Esta canción es para él! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti ¡Paparabam! ¡Pam! ¡Ya tu deseo! ¡Sopla, sopla! ¡Un buen abrazo! ¡De así lo despedimos! ¡Muchas gracias! ¡Por ahí, tío! ¡Increíble! Todos los domingos, 6 y 30 de la noche, duelo de 8 Vamos a ver, esa tablita, que chiquita, como tu huevadita Va con 3.000 soles A ver Goncho, 2.500, Merli, 2.300 Rodrigo está abajo, hermano, ¿ah? Oye, Merli está, otra vez volé la tabla Otra vez, arriba Ok, 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 de verdad, me gusta hoy día, creo que Merli Yo creo que hoy día Merli, yo creo que hoy día Merli va a dar la tabla, hermano Ok, hermano Hoy día Merli va a lucir, un fuerte abrazo para Merli Merli está ahí, en tercer lugar en cómputo, general Merli está luciéndose hoy día De verdad, estoy muy contento, de verdad estoy muy contento Lo que viene a continuación se llama ¡No seas sapo! Les daremos una premisa y todos deberán desarrollar un diálogo Relacionados a la situación, pero solo en pregunta No pueden afirmar, repetir o demorarse ¡Posiciones! La palma, la palma El público acompaña El público acompaña La primera premisa es Comenzamos de aquí hacia allá Goncho comienza Comprando condones saborizados Tres, dos, uno ¡Se debe! ¿Ya se le fue el sabor? ¿Tiene sin endulcorante? El de sabor a plátano se vende por manos ¿Se lo puede sacar a mi flaca? ¿Viene de este tamaño? ¿Por qué sabe a tamarindos? Ahí está ya ese Le quedan a los chiquitititos ¿Para cuántas chupadas sirve? Doscientos soles para Anaí Doscientos soles para Anaí Porque quebró al público Y también para Pablo Porque la de manos me gustó ¿Tiene tamaño extra small? Eh... Puta madre ¡Para! Es que... Ok, ok, vaya, vaya, vaya No, vaya a este sitio No expliquen Chao, chao, perdón Váyase De los perdedores Ok ¿Cuál es el siguiente tema, Ricardo? ¿En una...? ¿Qué pasa? Nada Se nos va, se nos va ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien ¿Puedo hablar? Sí Sí, por favor ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que una vez se me escapó? No, no ¿Se me cayó un pedo? Sí Pablo me dice Se me sale un pedo Aún Eso es falso Eso es falso Está tratando de tirarme la bola a mí Miren, miren Nadie le cree Mala actora Mala actora Hasta las huevas Mala actora ¿Qué pasó? Ya, silencio ¿Qué hice, por favor, ya? Deje de estar tirando ese pedo ¿Qué te pasa, huevo? Redoble de muslos ¿Cómo le vamos a la gente también? Quiero que me apoyen Claro que sí Claro que sí La siguiente premisa es En una playa nudista Pero solo de abuelos Tres Dos Uno ¡Se Té Muy bien Mamá, ¿dónde lo enterraste? Eh, no se me quedó mi dentadura en tu nepe ¿Se te han inflamado las rodillas o los pezones? Si me meto al mar, ¿flotarán mis bolas? Doscientos para el mil, ¿verdad? Doscientos para el mil, ¿verdad? Sigamos, sigamos ¿Todavía puedo chupar eso? ¿Se te he hinchado o estás alegre de verme? ¿Por qué me gusta ver esto? ¿Se irá en solación o si es de rojito? ¿No podías salir de la casa allá con el bloqueador puesto? ¿Tú eres la esposa del geriatra? ¿Me puedes ver el chimuelo? Doscientos para Rodrigo ¿Se me está parando? ¿Me ayudas con mi teta, por favor, hijita? ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Ya, amor! ¡Te demoraste! ¡Pero estoy ayudando con la teta! ¡Estoy ayudando con la teta! En una tienda de brujería Tres, dos, uno Seguen ¿Buscas un amarre? ¿Este es el levántate, Lázaro? ¿Con esto puedo encontrar el amor? ¡Ah! ¡No! ¡Bien, bien, Emilran! ¡Bien! Seguía como abuelito ¡Bien, dijo aj! ¡Bien, dijo aj! Yo tenía una buenaza Emilran se lleva 300 soles ¡300! ¿Qué puede ser? Estoy durando Ok Vamos, vamos Vamos ¿Quién empieza ahí? Ok En un restaurante Comienzan ahí otra vez Ok En un restaurante caníbal Tres, dos, uno CTM ¿Me puedo comer toda tu carne? ¿Me puede traer una mano a la barbecue? ¡Oh, esta la puedo morder! ¡200 soles por eso! ¡200 soles por eso! ¿La comió? ¡Te la comió! ¡Ponte hermosa! ¿Sabes que me estoy comiendo la hermana del chef? ¡200 soles para Rodrigo! ¡Muy bueno! ¿Los ojos también se comen? ¿Dónde pongo su morcilla? ¿Tendrás un poquito de sangre? ¿Combina con vino tinto? ¿Y si tu pie tiene hongo? ¿Está bien? ¿Me estoy preguntando? ¡Ah, ya! ¿Con los pendejos me saco la carne de los dientes? ¡Lo siento para Rodrigo! Pero... ¿Tiene criadillas? ¿Puedo usar el nepeo como cañita? ¿Aún poder jalar esa tripa? ¿Esto es más caro? ¿Pero por qué huele a lejía? ¿Hay menú vegetariano? Sí. ¿Hay arroz con algas de Miraflorino? ¡200 para Pablo! ¡Hay arroz con algas de Miraflorino! ¿Quiere su Mónica deshuesada? ¡200 para los ocho! ¿Me gustará un poco de tetita? ¿Tienes sal? ¿Me permites? Voy a comerte un poquito. ¡Uf! ¡Esa! ¡Esa! Oye, dice, ¿me permites? La perdono, la perdono, la perdono. Una, vamos, vamos. Entrada, hay recién nacidos. ¡Vamos! ¡Sácalo una roja! ¡Sácalo una roja! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una amarilla, ya una amarilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, eh, 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 eh... ¿La pierna con encuentro, viene compresa? ¡Esa baila no vale! ¡Váyanse! ¡Maza! ¡Fue hermoso! ¡A mí me gustó! ¡A mí me gustó! ¡Qué tramposos que son! ¡A contestar con su mamá, Kiko! ¡400 para Pablo! Ricardo, comienza Goncha esta vez, hermano. No, no me escucho, pero no importa Ok, vamos Yo te acomodo Tú sigue, hermano, tú ignora, tú ignora No, no, no Voy a disfrutarlo ¿Me permite? Espera, espera, falta subir el volumen ¡Falta subir el volumen! ¡Jorge! Ya está, ¿sí o no? ¿Funcionó o no? Sí, sí funciona En una En una Tienda especializada En surf y pesca En Bolivia Es un negocio En un estudio del mercado Y la abrió igual Comienza con ocho ¡Tres, dos, uno! Increíble ¿Tiene tabla, chica? ¿Tienes agua de piscina? ¿Cómo lo utilizaré si no hay mar? ¿Hay playa sintética? ¿De verdad me venden? ¡No! ¡Ya sé! ¡Váyase para allá! A ver, se lleva igual 500 soles En el Congreso Internacional de Zombies ¿Eso se da en noviembre siempre? Sí Noviembre Congreso Internacional de Zombies Tres, dos, uno C-T-M ¿Van a ir los congresistas peruanos? ¿De qué vamos a hablar? ¿Les queda cerebro para fin de mes? ¿Te puedo disparar en la cabeza? ¿Quieres que te vaquille? Estará Pedro Castilla Gana ¿Cómo te conviertes en zombi? ¿Recuerdas el día que moriste? ¿Son bienvenidos? ¡No, pero! 200 barras Barras por los... 200 por las barras Ya, pero ¿cuánto vamos a ganar? ¿Por qué todos somos verdes? ¿Son biodegradables? Ya, barra, barra Vamos, barra Ya, no te voy a dar 200 Pero te las celebro 200, 200 para 8 200 para 8 ¿Te saco la lengua? Vamos a... ¿Te puedo comer? ¿Me acomodas el brazo? ¿Esta es tu quejada? ¿Esto es caca o mi huevo? ¿Te aterriza o no? ¿Con qué mano puedo firmar el contrato? ¿Dónde guardas tu corazón? ¿Por qué Katarín se queja? ¿Hay zombi que zombi? ¿Por qué? ¿No vale? ¿Sí vale? ¿Cómo no? Sí, sí vale ¿Acá lo vale? ¿Zombi? ¿Zombi? ¿Por qué él es bi y imbécil? 200 para la tonta 200 para la tonta ¿Por qué no hacemos un desfile y conquistamos el mundo? ¿Tú eres de YouTube? ¿Qué? ¿Hay zombis que usan peluca falsa? 3, 2, 1 Después del trabajo podemos ir a ver Chapa Tumonel ¿Te sigues lagando los dientes o ya no? ¿Aún te quedan dientes? ¿Pedro Castillo sigue siendo su presidente? Eso ya está de repente Ya lo hicieron Ya lo hicieron Lo dijo Berli ¡Váyase Rodrigo! Un fuerte aplauso para Rodrigo Fuerte, fuerte, fuerte Lo dijo la tonta Me intoxiqué comiendo conchas negras Ok Ay, Concho Puta madre Suavecito Me intoxiqué comiendo conchas negras Lo dejo a su libre albedrío 3, 2, 1, 7 ¿No te recuerda algo? Concho, ¿me ayudas, me ayudas, me ayudas? Me veo igual de fambulosa que la tonta ¿No grabaste eso en tu TikTok? ¿Se me está hinchando el coro? ¿Sigo pálida? ¿Quieres que llame a una ambulancia? ¿Eso pasa porque nunca me ha gustado la concha? ¿Tienes una pastilla? ¿Será porque fue negra? ¡No! Ok, fuerte aplauso para la tonta Fuerte aplauso para la tonta Váyase tonta Fuerte aplauso para la tonta Amo Te amo, Berly Ok Vamos Redoblemoslo, redoblemoslo, redoblemoslo Te quiero, amiga, te quiero Yo también te quiero La premisa es Siendo el equipo de producción de una película porno Siendo el equipo de producción de una película porno 3, 2, 1 C, T Muy bien ¿Qué maquilló mal esta pinga? ¿Qué talla serán? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué mojado! ¡Me recibe pieza! Es que me fui al momento ¡Me la siento para mí! Y siempre gana este juego ¡Mírala cómo se celebra! ¡Mírala cómo se celebra! ¡Más ganas! ¡Golche, igual se lleva! ¡Ocho siento para ganas, hermano! ¡Está linda, está linda! ¡Tablita, tablita, tablita! ¿Queron con una tablita? ¿Quién se quiere llevar 3,900 soles? ¡Diga yo! ¡Diga yo! ¡Oh, hermano! Lo que viene Lo que viene es increíble Vamos a comer el pelo Vamos, jefita, vamos, jefita Hermano Por fin Por fin entró El primer auspiciador Por favor, lléname la pantalla De ese auspiciador ¡Iglobaliza, Tukambista! ¡Iglobaliza, Tukambista! Confía en nosotros Se anima E invita a todos los demás a llegar Porque Tukambista sabe que Sabe que de verdad acá Acá los vamos a querer Los vamos a tratar con cariño Claro que sí, hermano Toda la gente ahorita Que está en el YouTube Está yendo al Instagram De Tukambista Es correcto Y le está reventando sus redes De amor De amor De amor Claro Tú cambiaste mi mundo Hashtag tú cambiaste mi mundo Van a ponerla Así es Y van a saber que son de nosotros Tukambista Puede cambiar todo Tukambista Exactamente Lo único que no puede cambiar Es que tu ex te engañó Todo lo demás Sí podrá cambiarlo Exactamente La gente está yendo a dar amor, hermano Amor a Tukambista Y no solamente Sino que Tukambista Le ha permitido a la gente Hoy día ganarse 50 dólares Porque todos tienen un ticketcito Pueden entrar Y pueden hoy día ganar 50 dólares Siguiendo los pasos del flyer Que les han entregado Perfecto Así que está regalón Ok Y hoy día Tukambista Ha puesto la plata Que vamos a regalar ahorita Al público Porque alguien se va a llevar Ahorita plata Ahorita plata en efectivo Ahoritita Plata fácil y sencilla Gracias a Tukambista Este juego se llama ¡Estoker! ¡Un buen aplauso! Por Stoker Stoker, gracias a Tukambista Escúchame, Ethel Sí Este juego le cambió la vida Al señor Pablo Saldarriaga En el programa anterior Ajá El señor Pablo Saldarriaga Tenía 13.000 seguidores ¡Oh! Ahorita tiene ¿Sabes cuánto tiene, hermano? ¿Cuánto? 50.000 seguidores, hermano En este momento 50.000 Y esperamos que pase lo mismo Vamos a jugar esto Vamos a coger a las personas Quiero jugar con dos personas Tú, hermano Tú, tú De verde Tú, tú, tú Ven La del cartel Que dice yo Ven con tu cartel Ven con tu cartel Ok No, no Ah, le he puesto un corazón Increíble Muchas gracias Se te cayó Se te cayó Se me cayó Se me cayó Ok Que pase por favor El señor Goncho Vamos a jugar con Goncho Las redes de Goncho Un fuerte aplauso para Goncho Más de 20 años De carrera y trayectoria Improvisador Consagrado Según su familia No, no, no Cabe resaltar La revelación Cabe resaltar Que yo hace años Que estoy en el negocio Aquí de la comedia Y el señor Goncho Está hace antes Años que yo O sea, muchos años Antes que yo Y es uno de los mejores O sea, es No, para mí El mejor improvisador Y que de verdad Merece todo el respeto Que la gente le está dando En este momento De verdad Lo merece Así es Le está dando la hora La gente lo ama Y se merece ese amor Se merece todo Lo que le está pasando, hermano Tantos años luchando, hermano Le faltó un ampai Y nada más Para ser famoso Pero Ok Vamos a jugar con el Instagram Del señor Goncho Improvisador Bello, hermoso Ponlo, por favor Ok Ok Ustedes, queridos amigos ¿Con quién estoy aquí? ¿Cuál es tu nombre? Maribel Maribel ¿Tú a quién tienes, hermano? ¿Tu nombre, hermano? ¿El micrófono? Glenn Glenn Ok Ok Ellos tendrán que decirme Intercaladamente Hasta llegar al número correcto La cantidad de seguidores Que tiene el señor Goncho Ahorita Ok Goncho tenía 1700 seguidores Cuando comenzó Cuando empezó el programa Cuando empezó Bueno, menos uno Porque se murió un familiar Es correcto Sí Veamos cuánto tiene hoy en día Y a cuánto llega La próxima semana, hermano Luego de emitir este programa Claro Vamos a cambiarle la vida Le doy una pista Es más de 1700 Así es Es más de 1700 Ok Comienza Glenn Comienza Glenn Ok Dime un número Dime un número El que tú creas Te diremos más o menos 18200 Más Más 18,680 Menos 18,618 Menos 18,618 Menos Menos 18,520 Más 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 18,620 Menos Menos 18,070 Perdón 18,670 Menos Menos Creo que me han entendido Más Más 18,573 Menos 18,560 Más 18,566 Menos 18,660 No 18,565 Menos 18,654 18,564 Menos 18,552 Más 18,563 Menos 18,550 Más 18,561 Más 18,562 Sí Fue duro pero lo lograste Lo lograste No, no, no No, no, escúchame Escúchame, escúchame Empagando Escúchame, los dos han jugado bien Así que Voy a Espérense Espérense No, no, no No te voy a permitir Vas a permitir No te voy a permitir Que seas un conductor correcto Ok Solo alguien ha jugado bien Ya Pero el que ha jugado bien No No ganó Estoy de acuerdo Pero no digan Ay, los dos han jugado bien Son muy talentosos No Solo hay un ganador Sí Él Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Este es el primer juego De verdad Que tiene auspiciador Estoy muy contento En verdad Así que El premio lo voy a dividir en dos Ok Es lo más justo, hermano Este premio tenía un valor De cien Bueno, primero vamos a darle Es cien dólares, hermano Estamos para ti Primero, este juego tenía un valor De cien soles Pero Tucambista Lo achoró Y ahora son Cien dólares Que voy a repartir Cincuenta dólares Para ti Y cincuenta dólares Y cincuenta dólares Para ti Para ti Un fuerte aplauso para ellos Por favor Vayan por allá Gracias Tucambista Y recuerda Que si quieres convertir Estos dólares en soles El mejor tipo de cambio Lo tiene Tucambista Encuéntralos en www.tucambista.p O descarga su app Porque lo queremos mucho Por ser el primer Oficial Tucambista 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 Es increíble, hermano Lo que viene a continuación, hermano Siguiente juego de la noche Se llama ¡Suéltate unos gallos! Un fuerte aplauso, por favor Señores Suéltate unos gallos Es uno de los juegos más queridos En nuestro querido CTM Ya saben Vamos a componer una canción Improvisar una canción Esto es memoria Porque van a ir cantando Una parte de la canción El siguiente va a tener que agregar Y también recordar La parte agregada Por sus compañeros anteriormente A la cancha, por favor Ya saben Todos los viernes Estamos aquí Una de premium Por solo 5 soles Que una vez al mes Hacemos una función especial Para ti No tienes que pagar nada Igual te llevas la plata Exactamente Exactamente Y quiero contarles que ya mucha gente Está en premium De No Somos CB Que pueden acceder a cosas maravillosas Como por ejemplo Los detrás de cámaras De Duelo de 8 También los detrás de cámaras De acá de CTM Y también acceso a entradas Y a nuestros eventos Que vienen próximamente Y también contarles que CTM y Noche de Patas También harán shows especiales En provincia Un fuerte aplauso Nos vamos para provincia Nos vamos para provincia Claro que sí Ok Que este ritmo tenemos para Vamos 3, 2, 1 Hermano Espera, espera Otra vez otra vez Espera Y la palma Para que Jorge Lunes se empile Para que esta cosa estalle Vamos En 3, 2, 1 Vamos Ay mi ex No me devuelve mi polera No me devuelve mi polera No me devuelve mi polera Ay mi ex No me devuelve mi polera Y era la favorita Y era la favorita Y era la favorita Y era la favorita Vamos, ahí Ay, mi ex no me devuelve la polera Y era mi favorita Es terrible cachera Es terrible cachera Mi ex no me devuelve la polera Y era mi favorita Es terrible cachera Es terrible cachera Ay, mi ex no me devuelve la polera Y era mi favorita Es terrible chera Se la cambié por canje 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 Ay, Miguel Ay, Miguel Se llevó mi polera No me devuelve la polera Y era mi favorita Es tremenda cachera Es tremenda cachera Se la cambié por canje Se la cambié por canje Mi ex no me devuelve la polera 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 Ellos me distraen Ellos me distraen Los de la última fila Me están haciendo cosas Un fuerte abrazo para Pablo No sé decir cachera No sé decir De aquí uno se lleva 600 Y el otro 1000 Uno se lleva 600 Y el otro 1000 Un poquito así como que de sin bandera Es bien lenta Hermano tú Es bien lenta Y otra vez Me toco pensando en ti Otra vez Otra vez Me corro pensando en ti Otra vez Me corro pensando en ti Otra vez Me toco pensando en ti Es más limpio Otra vez Otra vez Me toco pensando en ti ¿Qué te tocas? Con la mano adormecida Con la mano adormecida Otra vez Otra vez Otra vez Me toco pensando en ti Otra vez Otra vez Yo me toco pensando en ti Ay con la mano adormecida Con la mano adormecida Pues la mantengo en mi rodilla Pues la mantengo en mi rodilla La mantengo en mi rodilla Otra vez Otra vez Otra vez Me toco pensando en ti Otra vez Me toco pensando en ti Con la mano adormecida Pues la mantengo en mi rodilla Pues la mantengo en mi rodilla Y me vengo cada vez que te pienso Y me vengo cada vez que te pienso Ok 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 Si 1, 2, 3 Y Otra vez Otra vez Otra vez Me toco pensando en ti Me toco pensando en ti Con la mano adormecida Muerta Pues la mantengo con mi rodilla Y me vengo pensando en ti Pensando en ti Y me vengo pensando en ti Suelta mi pene ya por favor Suelta mi pene ya por favor Suelta mi pene ya por favor Otra vez me tocó pensando en ti Con la mano adormecida Pues la maté, la maté con mi rodilla Y me vengo pensando en ti Suelta mi pene ya por favor Suelta mi pene ya por favor Suelta mi pene ya por favor Porque mi taxi ya llegó Porque mi taxi ya llegó Porque mi taxi ya llegó Cuéntale Mateo, cuéntale Otra vez me tocó pensando en ti Pensando en ti Otra vez me tocó pensando en ti Pensando en ti Con la mano adormecida La quémate con mi rodilla Y me vengo y me vengo cada vez que te pienso Suelta mi pene ya por favor 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 Y si se va Y si se va Me tendré que ir en rap Esta fue escrita en el 2008 Pa' todos ustedes Otra vez me tocó pensando en ti En ti y en ti y en ti Y otra vez me tocó pensando en ti En ti amigo, en ti En ti no Con la mano adormecida Las manos arriba adormecidas todas Todas las manos adormecidas Claro que sí Porque la maté con mi rodilla Y me vengo pensando en ti Y me vengo pensando en ti Suelta mi pene ya por favor Suelta mi pene ya por favor Que mi taxi ya llegó Y si se va El rapi me tendré que ir Y si se va El rapi me tendré que ir Suéltalo ya por favor Suéltalo ya por favor Y si quieres Te regalo mi calzón Si yo para que me recuerde Para que me recuerde Para que me recuerde Para que me recuerde Suelta mi pene ya por favor Ok hermano Yo creo que por ser este programa hermano El primer programa con un oficiador Y porque me nace de los huevos Le subo 500 soles más a cada uno hermano De esos tres Y así tenemos Con 5200 soles más a cada uno hermano Vamos a elegir Y Goncho pasen adelante por favor Y un fuerte aplauso para mis otros talentos Que lo han hecho estupendo Vamos hermano Ok Juega con Goncho El 000678 0-0-0-0-6-7-8 Juega con Merli 0-0-1-9-6-3 0-0-0 Bien vamos Ok juega con Mateo 0-0-1-0-3-3 1-0-3-3 1-0-3-3 Ahí está Mateo Vídeo Un gusto a saber Ajá Ok Comienza Mateo Mateo comienza Ok Pase por aquí Ustedes espérenos por acá por favor Esto es muy fácil Les voy a explicar el juego Va a salir una letra en pantalla Ok Ok Va a salir una letra en pantalla Y ustedes van a tener que decir La mayor cantidad De palabras Que comiencen con esa letra Ok Intercaladamente ok No es competencia Suman ustedes Ok Pareja que sume mayor cantidad de palabras Será la que se lleva el monto de su talento Vamos Leo Letra Letra Mírame Leo Mírame Hacemos eso Vamos Leo Tú tranquilo Cuando ya salga la letra Ya no mires aquí Tú tranquilo Yo te voy a dar la cuenta Es con la P Tranquilo Tú cálmate Calma Calma Quiero que respires Tranquilo Ok Vamos Leo Vamos Leo Todas las palabras Vamos Leo Que empiecen con P Luego de decir la palabra Tocas el timbrecito Tienen que sumar la mayor cantidad de palabras En 3 2 1 CTM Perro Papá Pera Papaya Pepino Papá Nicolau Pizza Papá Noel Pixar Puta Puta Perra Pene Pichula Pinga Pingaza Penetración Papaya Prepucio Papapito Pusilánime Papacito Puto Dale Grejo Terrísima Porquería humana Parásito Parásito Piojo Violín Popeye El marino Soy Paparazzi Pingaloca Macro Parálisis Pura vida Perísima Puesta en escena Pancho Popcorn Pincho Pincho Petizo 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 vale Petizo vale Petizo vale Ok 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 Vamos para atrás por favor Todavía no les voy a decir cuánto hicieron Merlin Letra en pantalla por favor R Ok Me representa Comienzas tú papito En 3 2 1 CTM Ratón Rata Rinoselonde Ramón Ratero Robo Ramo Rizueño Redondo Ridiculizar Rodar Romero Ramo Ramera Rito Rodrigo Rojo Renacuajo Riza Rila Rana Rosada Rizos Rosar Ricardo Riñón Ricardo Reno Ruy Señor Román Erra Quítico Ruy Rama Raro Erra Río Remar Erroto Rodar Romper Tiempo 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 Fuerte aplauso para ellos Ok 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 Interesante Vamos 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 Ok Si 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 Ok hermano A esta altura Ha venido con barra Ok hermano Debo decirte que Mateo Y compañía Hicieron 31 puntos Merli Y compañía Hicieron 37 puntos Papito lindo Si haces 38 Si haces 38 Si haces 38 Te habrás llevado Toda la platita Vamos 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 Se puede Se puede Todo esto se puede Se puede Se puede ¿Cuanto se lleva si gana 8? 5200 soles Y si haces 36 Lo pierdes todo Y gana Merli ¿Cuanto se puede llegar Merli y su pareja? 4.700 soles 4.700 soles Esto comienza en 3 Cuidado ah 2 Vamos Concho 1 CDM Mamá Máncora Mario Madre Bálaga Mírame Mamache Misterio Bango Misericordia Monge Morcilla Monacerio Morsa Más Más Báncora Mosquito Mosca Mierda Mierda Miel Música Melodía Mamamela Maricón Mezquino Mamada Métrica Mámalo Mesura Metrosión Mantecado Marina Metro Mango Mitra Más Más Ternización Más Tiempo Tiempo Bien, bien, bien Merli Fue bueno, fue bueno Merli por favor, acá adelante Quédate acá Concho Con tu participante Concho con tu participante Concho con tu participante Mateo tú también ven con tu participante Antes de Antes de Antes de Con la premiación Un fuerte aplauso para ellos dos De verdad muchas gracias Anda para tu sitio hermano mío, gracias Gracias, papito Pero quiero darte todo un aplauso para Mateo que llevó a la final Que lo hice increíble Y ha jugado increíble Gracias Mateo por venir hermano Te queremos mucho, gracias por estar aquí hermano Gracias Gracias por venir, ¿no? Ahora sí Ven, 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 ven acá No te derrotes antes, no te derrotes Sustenso por favor Merli Ok Nosotros Ya sabemos el resultado Esto Ya está decidido No se puede cambiar Pero sí puedes cambiar En tus dólares En tu cambista Es correcto Claro que sí Nosotros le metemos chévere Ok, emoción por favor Hermano El ganador es El ganador es El ganador es El que va a decir Ricardo Vamos Según el conteo de palabras Gana con 30 y ¿Quién gana? 30 y ¿Quién gana? Siete palabras, Merli Moreno ¡Merli Moreno se lo lleva! ¡4,700 soles! ¡4,700 soles! ¡4,700 soles! ¡4,700 soles! Un fuerte aplauso para Merli ¡4,700 soles ¡7,000 soles! ¡2,600 soles! ¡4,700 soles! ¡5,700 soles! ¡5,700 soles! ¡5,700 soles! Ahora de transferencias Pred vejamos ¡Sí, vamos! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ver más contenido, clique aquí. Y si quieres ver el programa en vivo, aquí.